Aunque manejaste el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar en mi nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que enhorabuena tú no estás jamás amable Y a tu lado no me queda demasiado tarde No me dispensas, no es mi culpa no estás mal Porque tú no eres el que yo quiero enamorarte ¿Qué amor yo puedo hacerme con quien en quien? Si no te quieres tú, yo no entiendo Pero bueno, yo empecé, yo nací yo para ti Consciente estoy yo, pero eres para mí No hay necesidad que me desprecias Yo me cuento en el cuencio con discones Si me suena a tu idea, tú no tienes como tú Consciente estoy en amor que nunca hay más Yo me cuento en el cuencio con discones Yo me cuento en el cuencio con discones Consciente estoy en el cuencio con discones No estoy condition, yo soy feliz Consciente estoy en amor que no eres para mí No hay necesidad que me desprecias Nos pon en mi lugar a ver qué harías Una vez siempre tú y yo Sería el corazón Que yo doy tu lugar Que yo doy tu lugar A ver, aquí tenemos Es que tenemos que ser Que yo doy tu lugar Si, mi amor Gracias.